En este video vamos a resolver el ejercicio 50 de la guía BM1-BB2 de la UTN de Facultad Regional de Buenos Aires. Vamos a dividirlo en dos videos. En este primer video, en la parte 1 vamos a hacer los incisos A y B, y en la segunda parte vamos a hacer la parte C. Entonces, para A, nos dice para qué valores de X, que están aquí dentro, esta matriz es singular. Recuerden que es singular, significa que el determinante debe ser igual a 0. Entonces, tomamos la matriz y desarrollamos el determinante por cofactores, por ejemplo tomando esta tercera columna. Entonces, si desarrollamos, llegamos en una primera instancia a esto, al desarrollar esos dos determinantes de 2x2, bien, nos va quedando algo así. Simplemente tiene que ir trabajándolo, mucho cuidado con los signos, luego lo igualamos a 0 para que sea singular, y desarrollándolo llegamos a lo siguiente. Fíjense que aquí yo saqué factor común X más 2, que se encontraba en ambos términos, entonces llego a que una solución es que X es igual a menos 2, y la otra va a venir de igualar a 0 este polinomio de grado 2. Pero al buscar las soluciones me da que no tiene, por ende tengo solamente una solución. Cuando X es igual a menos 2, la matriz A es singular. Luego, para B dice que, para este valor hallado, que es el menos 2, encontremos el espacio de columna, demos una base y una dimensión. Entonces, tomamos esta matriz, aquí está, la matriz A, reemplazamos este valor de X es igual a menos 2, y nos queda esta matriz. Para buscar el espacio de columna, tenemos que buscar cuál es el espacio que generan sus columnas. Yo marqué en azul las dos columnas que vamos a usar como generadores. Esta no la tomo porque es una columna de ceros, por ende no genera nada. Así que simplemente, estas matrices, estas columnas, las expresamos como combinación lineal de un elemento genérico, aquí, X y Z, y lo pasamos directamente a una matriz. Fíjense, en la primera columna, tomamos esta de aquí, es decir, los coeficientes de alfa, y esto de aquí, en la segunda columna, para beta. Ampliado al genérico X y Z. Lo que tenemos que hacer a continuación es triangular por el método de Gauss, para buscar ceros por debajo de la diagonal principal. En la primera instancia, yo generé ceros en estas dos posiciones, y, por último, en esta posición. ¿Qué pasa una vez que triangulamos? Una vez que nos quedaron todos estos ceros debajo de la diagonal principal. Tenemos que observar aquellos lugares del lado izquierdo, es decir, de este lado, donde nos haya quedado una fila de todos ceros. Y vemos que solamente sucede aquí. Bien, todo cero. Por ende, lo que está del otro lado, debe ser igual a cero para que no sea un sistema incompatible. Entonces, esto igualado a cero, es justamente la ecuación que define el espacio columna. Entonces decimos que el espacio columna son todos los X y Z de R3, que cumplen esta condición. De esa forma, la dimensión de A, a mí me gusta pensar en la siguiente forma. Digo, bueno, vive, digamos, tiene una dimensión máxima de 3, entonces digo, vive en R3, menos el número de restricciones que se le imponen, que es 1. Bien. Entonces, esto me da 2. Tiene una dimensión de 2. Como tiene una dimensión de 2, este espacio columna, su base, debe tener dos elementos. Y estos dos elementos son justamente las columnas de las cuales partimos. Así que estas dos columnas pueden conformar una base. Si me hubiese dado dimensión 1, quiere decir que estas dos columnas serán linealmente dependientes, y por ende la base va a estar compuesta por tan solo uno de ellas. Bien. De esa forma encontramos el espacio columna, la dimensión, y su base. Síganme entonces en el próximo video, donde vamos a ver la parte C de este ejercicio, que es esta de aquí. ¡Gracias!